Yo quiero ponerle seriedad un poquitito a esto. Yo espero que el Presidente de la República esta vez haga una cuenta pública. ¿Qué significa hacer una cuenta pública? Esas cuentas públicas bien aburridas, tradicionales, que nosotros teníamos los 90, también el gobierno militar. Que nos diga cuántas casas construyeron, cuántos hospitales construyeron, cuántos especialistas médicos contrataron, cuánta gente se está formando, cuántos carabineros están siendo reclutados. No, pero se terminó en 10 minutos con eso, con Johanna. Pero por el amor de Dios, yo estoy exigiéndole, yo le exijo al Presidente de la República que nos diga cómo están las finanzas públicas, que nos diga cómo está el nivel de deuda, que nos diga cuál es la perspectiva para el año que viene. Y no que nos venga a contar de nuevo cuentos chinos, respecto de los cuales son sus planes y cuestiones. No, yo quiero que nos dé cuenta de cuál ha sido la gestión del año pasado. Y nos diga, entre otras cosas, también cuánta gente murió en lista de espera, cuánta gente fue asesinada, cuánta gente la asaltaron, a cuánta gente entró por la frontera, a cuántos deportaron, a cuántos detenidos desaparecidos que se encuentran en el Servicio Médico Legal identificaron. A cuántos, a cuántos, señor Presidente. Esa es la cuenta que yo quiero, que yo quiero... La mujer le agregaría lo nuevo. La muchachos no nos tocó. No me gustó.